La tercera mesa intitulada Historia y Espacialidad, Procesos Históricos, Interacciones Sociales y Relaciones de Poder en Multiterritorios. Entonces, vamos a comenzar con la ponencia de Azul Cipacli, Nieto Zaragoza, de la ENA, y su presentación se llama Guaquimoba, un espacio simbólico en la Sierra Tarahumara. Les recuerdo que tienen 15 minutos cada quien, entonces les voy a hacer una señal cuando se acabe su tiempo. Y entonces hay que hacer, el reto es ser súper sintéticos y que vayas a, digamos, a lo importante, a lo importante donde marques esta territorialidad, esta espacialidad dentro de la sociedad y con una perspectiva histórica de lo que nos vas a presentar. Entonces, bienvenida Azul, mucho gusto y adelante. Buenos días, la siguiente ponencia versará sobre la capacidad del ser para resimbolizar el quehacer humano a través de un breve análisis bio-psico-sociocultural. Es a partir de la Universidad Biológica y los patrones de comportamiento que me atrevo a formular hipótesis sobre los posibles procesos sociohistóricos y por consecuentes simbólicos del espacio de Guaquimoba. Dicho lugar se localiza en las profundidades de la Sierra Tarahumara, de la Sierra Madre Occidental, en lo que sociopolíticamente conocemos como el Estado de Chihuahua, en el norte de la República Mexicana, en el municipio de Huatopilas, a unos kilómetros de la ranchería de Sorichique. La importancia del lugar radica en la presencia de pinturas rupestres, sin una datación exacta, pero sí aproximada a años de interioridad, a la llegada de los jesuitas y un atroje. Esta última, implementada por la misma orden para el resguardo de granos como maíz, frijol y su importancia histórica, no sólo se encuentra en el lugar como tal, ni en los propios pictogramas, sino en la capacidad de los grupos por resguardar sus significados en una memoria colectiva que denota identidad y apropiación del espacio por parte de los abuelos Ralamuli. Sus significados viven dentro de los discursos colectivos, pero también dentro de los propios gráficos y del espacio mismo. Es por ello que el análisis inicia desde la capacidad neuronal que tiene el homo sapiens para crear conexiones nerviosas, que le permitan pensar, crear, aprender y hacer de determinadas maneras para la supervivencia del grupo. Pero es con el tiempo que dichas formas de ser y hacer se van modificando, moldeando e incluso aculturando por el restablecimiento del orden social, ante las adversidades de los procesos sociohistóricos dentro de lo que hoy nombramos Sierra Tarahumara. Pero, ¿qué relación existe con la capacidad del humano por simbolizar? Si bien en el hacer, como en el hablar, pintar o transformar, es donde se materializa el discurso cosmogónico, ideológico o mítico de los grupos, y ¿qué no acaso esta memoria procesual no sería posible sin un desarrollo orgánico y mental? Sin embargo, este conocimiento se traslada más allá de las fronteras corporales a espacios materiales por medio de la lengua, como lo es el acto de pintar a un gráfico encontrado cerca de antiguos lugares de paso, o incluso el uso de herramientas que profanan lugares sagrados para la pérdida de importancia del lugar. Dicho lo anterior, mis herramientas de análisis recaen en lo que Raúl Tejada describe como un estudio semiótico discursivo para la piedra volcánica o toba blanda grafiada, ya que los sistemas ideológicos le darán significado a los signos que se articulan por medio de códigos asociativos. Pero es a partir de la representación exacta de la imagen mental y la estética de los signos cuando se empiezan a construir los primeros niveles icónicos. Estos dan cuenta exacta del etos, ya que son abstracciones de la realidad y tienen como la finalidad el orden de la cosmovisión tiempo espacial. Es por ello que el autor desglosa el grafo en los niveles icónico, iconográfico, iconológico y tropológico. No obstante, antes de continuar el desglose del estado del arte mediante la aplicación, quisiera hacer una densa descripción del espacio que será interpretado, iniciando desde las condiciones medioambientales del área cultural hasta el lugar en sí mismo, ya que siguiendo a Dan Sperber, las formas de percibir y conceber el espacio se trasladan a la conciencia de los grupos y que posteriormente se materializan en los valores que las unidades sociales emplean para adecuar ciertos espacios del área cultural, desde la particularidad del grupo étnico, lo cual les proporcionará un lugar en el tiempo-espacio. Algunos autores como Leroy Wuhan y Levi Strauss denominan a este proceso como un comportamiento estético o estilo étnico. En las profundidades de la Sierra Madre Occidental, los grupos humanos han marcado su historia y su presente entre rojas, encinos, pinos, sauces, frenos, mayuris, aboris, árboles sutales, agave, entre otros organismos de la familia plantae, así como entre la presencia de 241 especies de aves como el halcón y el zopilote. El sedimento está compuesto por roca dura, lo cual se encuentra cubierta por follaje casi en su totalidad, mientras que las formaciones de la roca porosa con ceniza volcánica, también llamada toba blanda, forman las franjas montañosas del paisaje. Siguiendo las tesis de licenciatura de Edgar Moreno y Acevedo, gran parte de los suelos de la alta taromara tienen alto contenido de óxido de hierro, nombrado CITÁ en RAYLA, RAYCHARA, idioma RARAMURI. Los cuales son materiales de neoformación, provimientos de alteración rocosas y sueles, debido a que no se encuentran unidos química y estructuralmente los sindicalzos, ocurren como óxidos libres. Es por ello que dependiendo del compuesto dominante como matita o lipidocrocita, el suelo tornará algunas zonas como Cerro Colorado, ubicado a 15 kilómetros de Guaquimoba, tonalidades rojizas o naranjadas. A pesar del tipo de suelo y la riqueza natural, las zonas altas se caracterizan por la escasez de aguajes, pero gracias a la maleabilidad de la roca porosa, es posible encontrar en zonas determinadas pequeñas pozas profundas que recolectan agua de lluvia, mientras que en las barrancas de la Sierra Taromara se puede encontrar el río Banano, Verde, Uruíque, Batopila, Chinipas, Sepentrón y Los Arroyos, que surten agua a las comunidades humanas como a las otras especies. Guaquimoba se encuentra en el área cultural de la Alta Taromara, el arte rupestre del estado de Chihuahua, en la Alta Taromara, por lo que el ecosistema cuenta con las características ya descritas. Su accesibilidad es un tanto compleja, ya que se localiza sobre la picada de una formación montañosa. Sin embargo, Juvencio Quimare, de la ranchería de Sorrichique, afirmó que cerca del lugar existía un viejo camino que ha sido abandonado al pasar del tiempo. Cerca de la locación y del propio camino se pueden encontrar fosas a ras de sorrimiento que recolectan el agua de lluvia y que son utilizadas para el consumo. Pero regresando al propio espacio, su formación consta de una toba blanda de pocos metros de altura. En la parte inferior se encuentran los mitogramas. Aunque no tienen dotación en concreto, los arqueólogos creen que pudieron ser grafiados entre los siglos XV y XVII. Estas se desglosarán en tres monemas diferentes. A continuación se ve el monema A, que consta de dos figuras antropomorfas que se encuentran en relación de lateridad, es decir, de izquierda a derecha, y su tonalidad rojiza se debe al óxido férrico de matita, probablemente extraído de cerro colorado. Pero para un mayor análisis, desglosaremos en fonemas, el A1 y el A2. El A1 se localiza del lado izquierdo del monema. Su plano anatómico coronario está hacia abajo, mientras que las piernas y brazos están completamente extendidos. Las manos cuentan con cinco dedos desproporcionados, ya que son bastante extendidos. Los pies son del tamaño de lo que vendrían siendo las piernas. El dorso es un poco amplio y sin una delimitación detallada al cráneo, el cual está viendo hacia el lado izquierdo. Las líneas que representan la boca sobresalen y están abiertos, como si estuviera a punto de emitir una palabra, mientras que en la coronilla un tocado puntiagudo sobresale de la figura. Mientras que el fonema A2 se localiza del lado derecho del monema, con el plano anatómico coronario hacia arriba. Mientras que al igual que el primer fonema, los brazos y piernas están extendidos. La particularidad de esta forma es que los pies y piernas están reducidos, dándole una percepción de simetría con el resto de la figura. Los brazos son mucho más cortos, por lo que los dedos de las manos están exagerados. La mano del lado izquierdo es mucho más extensa que la derecha. El tronco es visiblemente más largo, mientras que el cráneo da la sensación de que está volteado. Por último, este fonema también cuenta con un tocado pequeño en la coronilla. El monema B no es completamente elegible, pero los rastros de óxido férrico de hematita nos permiten afirmar que es antropomorfa, con las piernas y brazos extendidos. Sin embargo, el tamaño de estos es mucho más reducido que el tronco. Este último predomina de largo y conecta con el cráneo. La pieza C es un poco más compleja, ya que hay dos manchas como tal y están entre los dos círculos. Sin embargo, quisiera pasarme a la parte superior, que está un poco más delimitada en la siguiente imagen. Es la del lado izquierdo y pues, aunque no tiene una visibilidad como tal, se puede ver que hay un tipo de línea grueso que atraviesa una parte de la toba y tiene los brazos abiertos con lo que podría parecer un cráneo y de la igual manera con los labios abiertos y con un posible tocado en la parte coronaria. Bueno, posteriormente en cuestión de la teridad encontramos este monema que es al parecer una cruz latina que también está hecho de óxido férrico de lipidocleosita, por lo que tendrá la tonalidad naranja. Esta, al igual que la troja, están datadas en un posible tiempo similar que es a partir de la llegada de los jesuitas. Bueno, aunque es imposible afirmar que la sierra ha mantenido su forma desde hace 10 mil millones de años hasta nuestros días, ya que los procesos de selección natural y la intervención humana propician la alteración acelerada del ecosistema, me atrevo a reflexionar sobre una posible similitud del medio ambiente, claro, con un mayor grado de hostilidad en el caos natural, por lo que el estilo de los sistemas sociales permitió en síntaxis entre la cosmología y el etos, para relacionarse entre sí y con el mundo material en el tiempo espacio prehispánico de la Sierra Tarahumara. En términos marxistas, el sistema se nombra a partir del posible modo de producción cazador-recolector empleado por los modelos Paquimé, Apache, Ganoco y Tarahumara. Estos grupos estaban en constante movimiento a lo largo y ancho de la sierra y que por medio de la División Social de Trabajo, los nativos recolectaban nutrimentos, así como la caza de mamíferos. Si bien la densa descripción del espacio me permite entrar a los niveles iconológico y tropológico de los posibles significados del espacio, pero no es sin la comparación de estas zonas culturales con condiciones bióticas similares que le permiten descifrar los conocimientos, que permitirán descifrar el conocimiento del etos y la cosmodición de los antiguos pobladores, como es el caso de los petroglifos localizados en la cordillera ticaragüense en Venezuela, estudiados por el arqueólogo León Paez, los cuales tienen la particularidad de estar ubicados en espacios cercanos a corrientes de agua, pero con la diferencia de que a unos cuantos kilómetros del tiempo espacio de Guaquimoba existe una zona con pequeñas fosas a ras de sedimentos, por lo que dedujo que estos espacios con alteraciones culturales suelen estar en lugares de constante movimiento humano, aunque los arqueólogos como Lewis Williams afirman que todos los espacios grafiados tienen una finalidad de ser visualmente consumidos por un público determinado y que por lo tanto se regirán a base de normas mágico-religiosas en los grupos cazadores-recolectores. Pero, sin embargo, creo que este no es el caso como tal, ya que está en un lugar bastante visible, sin embargo, el contenido no es menos sagrado. Pero entonces, ¿qué podría simbolizar estos espacios y en especial los mitogramas grabados en la toba blanda por los antiguos pobladores? Aunque es complejo poder afirmar una respuesta, me atrevo a partir desde un burdo análisis de la masa encefálica, lo que la propia conciencia mente, los cuales el ser humano genera asociaciones nerviosas que le permiten al ordenador mente-consciencia crear formas que posteriormente concentrará en campos semánticos, lo cual le permitirá ordenar el cosmos y así reproducir las interpretaciones de la realidad, sin importar la capacidad fractal que tiene el ser. En síntesis, la mente propicia la relación, clasificación, comunicación y atribución de significados. El propósito de comprender burdamente el proceso biológico y psiconeuronal del cerebro radica en aceptar que el humano, sin importar la temporalidad, tiene la misma capacidad de comunicar de diferentes formas su existencia e incluso su sentido de pertenencia, ya que sin importar los motivos de manera individual o colectiva, buscará una diferencia entre el yo y el otro, mediante la creación de discursos simbólicos, los cuales estarán condicionados al tiempo y espacio de sus creadores. Tal es el caso de Guaquimoba, ya que según los datos recolectados por Edgar Moreno, desde la memoria colectiva de los ralámuli, las formas antropomorfas de color rojo representan a los ancestros no ralámuli, pero sí en su constitución, si en su constitución las manos y pies son de grandes dimensiones, se habla de los míticos gigantes bieboraniños que habitan las cuevas de la sierra, mientras que los cuerpos con troncos alargados representan a los apaches. Sin embargo, quisiera considerar dos puntos importantes antes de proceder a una interpretación más elaborada de la toba. El primero radica en que los monemas como tal, refiriéndome al estudio que hizo Mariana Gutiérrez en la sierra de San Francisco, en Baja California, registró un cierto tipo de tocados. Estos tocados representaban cierto tipo de linajes, pero dependiendo del tipo de tocado, era si pertenecía a una persona de élite del mismo linaje. Incluso regresando un poco a la propia imagen, pues se puede visualizar que uno de los tocados, que justamente tienen la misma característica de estar en color rojo y en monemas con formas de generalmente varones, tienen tocados muy similares. Por lo cual, puedo empezar a deducir que el espacio como tal representa una alianza entre apaches y otros, otro grupo que, Aesca Moreno en su misma tesis, habla sobre un grupo extinto que era representado en la mitología Ralamoli, como los gigantes, los cuales pues tenían un cierto choque por la hostilidad del mismo ambiente con los propios Ralamoli, pero al analizar todas las figuras, puedo deducir que el espacio como tal se refiere a un lugar donde hubo una alianza entre ambos grupos sociales, que de cierta forma el espacio delimitaba un tipo de frontera, ya que en algunos casos, algunos autores tienen en mente que hay espacios que, en especial entre sociedades que tienen este pensamiento mágico-religioso, delimitaban territorialmente sus espacios por medio de causas naturales, como agua, como caminos, como piedras, y este es el mismo caso al tener todas las características bióticas, el espacio como tal. Entonces, pues esa es mi interpretación sobre la posibilidad de estas pinturas y que de cierta manera, al momento de que llegan los jesuitas, el intento por querer gentrificar a estas comunidades seminómadas se radicó en esta tendencia que tenían de querer imponer un espacio en específico y que tuvieron que profanar ciertos lugares sagrados que pudo haber sido como este lugar en Guaquimoba, por medio de un atroje, para que fuera una especie de… como parte simplemente de su cotidianidad y ya no tuviera esa connotación sagrada que pudo haber tenido el espacio. Y es por ello que este tiempo-espacio es testigo de procesos sociohistóricos desde su creación, pero es el tiempo y los nuevos grupos dominantes los que han modificado sus significados, así como la resimbolización del lugar. Sin embargo, actualmente no tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas ralamuli, por lo que abro la siguiente pregunta. ¿Acaso se ha encontrado algún lugar, se ha encontrado un lugar en la Sierra Tarahumara que va muriendo junto con sus significados simbólicos? Pero no solo quiero reducir esta pregunta, sino también a invitarlos a que me puedan enseñar otras maneras de poder visualizar ese espacio perdido para los citadinos, pero bien conocido por los agualios de Zulichique. Gracias. Gracias, Azul. Entonces, pasa por favor, al final vamos a hacer preguntas, ¿no? A Reina Morales Benítez, también de la ENA y el nombre de su ponencia son Las Mujeres en la Revolución Mexicana. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por su asistencia. En esta ocasión, el tema que pienso, o que bueno, voy a presentar, es acerca de las mujeres en la Revolución Mexicana. Regularmente tenemos en mente siempre a un cierto tipo de mujer en nuestra mente, pero el objetivo de esta ponencia es visualizar a todas aquellas que en muchas ocasiones han sido ignoradas, que han sido, pues que… Ignoradas no además en un mal sentido, sino ignoradas en el hecho de que no hay muchas referencias, no hay muchas fuentes, no hay mucha bibliografía. Entonces, ese es el objetivo de esta ponencia. Como les digo, vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a reconocer algunos logros de estas mujeres. Antecedentes. Bueno, sabemos por diversas fuentes, no sólo nacionales, sino extranjeras, que la situación femenina en el mundo era muy difícil. En muchas sociedades, las mujeres eran vistas como objetos de cambio, eran vistas como estos soportes domésticos, en muchas ocasiones eran quienes ayudaban a esta reafirmación de imperios, de reinos y pues su situación personal era precaria, porque en realidad, sin importar si eran de escasos recursos o eran de familias adineradas, regularmente, pues sus deseos personales siempre eran ignorados. En México, la situación pues era todavía peor. Bueno, ahí he hecho un recorrido bastante amplio sobre qué hacían las mujeres en esos momentos y la verdad es que, bueno, si eran adineradas, eran mujeres educadas, mujeres que además desarrollaban algún arte, como la música, la dramaturgia, la danza, pero en realidad eran casi casi como adornos. Las mujeres de escasos recursos, pues no tenían acceso a la educación y si la tenían era tres años básicamente y desde muy jóvenes eran dedicadas al trabajo y en ambos casos, mujeres adineradas o mujeres de escasos recursos, regularmente se casaban muy jóvenes, formaban familias numerosas desde muy pequeñitas, es decir, a los 30 años ya tenían familias de cinco, seis, siete hijos. Para este momento en México, estamos hablando de los últimos años, de los 1800, tenemos un periodo muy, muy marcado que todos conocemos, que es la Revolución Mexicana y previo a esto, el porfiriato. El porfiriato, ya sabemos, se caracteriza por esta dictadura de Porfirio Díaz, a quien después de 30 años ya era necesario remover. La situación política, económica, social de México, pues realmente era una balanza bastante mal equilibrada. Los que eran privilegiados, pues sí tenían todo lo necesario para ser felices, pero la sociedad en general, que era de bajos recursos, pues realmente estaba viviendo una opresión tremenda. Entonces, era necesario quitar a este señor. Un joven intelectual con muchos ideales, que sabemos es Francisco I. Madero, pues se pone a la meta de ser quien lo quite del poder. Entonces, se enfrenta de estos ideales que él tiene, obviamente porque viene de una cultura diferente a la mexicana. Él piensa que en la mesa de votaciones va a poder hacer todos estos cambios sin ningún problema. Pero lo que no sabe es que Porfirio Díaz no ha estado en el poder por 30 años, por casualidad. Entonces, cuando Porfirio Díaz se da cuenta de que Madero realmente es una amenaza, que realmente representa un peligro para él, con argucias, hace que lo metan a la cárcel antes de las votaciones. Y cuando se dan las votaciones, sí, casualmente gana Díaz. Entonces, Madero se refugia en Estados Unidos y elabora el plan de San Luis. En este plan, básicamente lo que está diciendo es que es necesario quitar a Díaz y se lo lleva a… lo quitan del poder y él emplaza a la lucha un 20 de noviembre. Este es básicamente el fundamento del plan de San Luis. Se emplaza esta lucha, finalmente se llega a ella y bueno, sabemos que todo lo que sigue después. Las mujeres en este momento ven la oportunidad de hacer valer sus derechos, ven el momento clave para alzar la voz. Al principio, su participación es solamente propagandista. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas van a ser el eco de sus esposos, de sus padres, de sus hermanos, cualquier hombre de la familia que esté a favor del movimiento revolucionario y empiezan ellas discretamente a repartir panfletos, a repartir, digamos, postercillos donde ellas empiezan a promover esta liberación. Posteriormente, se dan cuenta que eso no es suficiente y qué es lo que hacen, empiezan a involucrarse de una manera activa. Empiezan, por ejemplo, las cosas más llamativas que hay es que ellas empiezan a utilizar sus ropas para esconder armas, para traficar armas y municiones que sirvan a la bola, que es como se le conoce a todas estas personas que se levantan en armas. Esta es una intervención, por lo tanto, intelectual en un inicio. Además, ellas empiezan a hacer clubes, empiezan a formar grupos. Como les decía, al principio ellas solamente quieren apoyar a los hombres de la familia, pero al ver que tienen esta capacidad de organización y de comunicación, empiezan a hacerlo por su propia cuenta, es decir, a título personal. Como nos dice Marta Eva, Islas, comenzaron a participar en los círculos de oposición y escribieron en la prensa denunciando los excesos cometidos por la dictadura porfirista en contra de los trabajadores. Mujeres que destacan en este ámbito tenemos a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, Sara, ahí ya no se ve, Elisa Cuña Rosetti, Guadalupe Rojo, José Farjona, Crescencia Garza, Mercedes Arvide y María de los Ángeles Méndez. Aquí hay algo curioso, si ustedes buscan estos nombres, si buscan una fotografía o una referencia, es bien difícil encontrarla, incluso yo aquí por eso solo coloco tres fotografías. La que tenemos a su lado, si es mi derecha, su izquierda, este, a ver, espérate, no, la del centro es Jiménez Muro, la que tenemos al centro, la que tenemos en un color sepia es, déjenme recordar el nombre, Rosetti, Elisa Cuña Rosetti es la que tenemos en la fotografía que está en color sepia y la que tenemos al otro extremo es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Son las que, digamos, encabezan el movimiento, por eso son las más fáciles de encontrar. Otro dato curioso es que al estar investigando estos nombres, este proceso histórico, regularmente las autoras son mujeres, siempre vamos a encontrar mujeres que hablen de mujeres revolucionarias. Digamos que de cinco fuentes que tengo para esta ponencia, dos son hombres y el resto son mujeres. Como les digo, ellas formaron clubs, José Fortis de Domínguez, Lucy Progreso, Hijas de Cuauhtémoc, son los más importantes. ¿Qué hacían en estos clubs? Bueno, ellas hablaban de política, hablaban de los siguientes pasos a seguir, hablaban de qué tan de acuerdo estaban o no con la situación que se estaba dando. y este proceso cada vez se volvía más peligroso, es decir, de solamente repartir papelitos y como les decía, después estar repartiendo armas, pues esto lo volvía algo peligroso y la forma de transporte se será diversa. Rocha nos dice que lo hacían en trenes militares, a caballo o en burro, pero sobre todo grandes distancias a pie. Tenemos a otras mujeres que son las feministas, perdón, las revistas femeninas escritas por periodistas. Estas revistas, al igual que los clubs, era su función, hablar de esta revuelta donde ellas buscaban sus derechos. Las más famosas son las hijas de Anáhuac, el álbum de la mujer, el correo de la señora y violetas de Anáhuac. Un dato curioso, en el Museo de la Revolución, si ustedes van a ver su exposición, vaya, la que siempre tienen, están algunos ejemplares de violetas de Anáhuac y es súper interesante ver, son unas revistas como de este tamaño, donde hablan, no sé, hablan de el voto de la mujer y el derecho, no sé qué, o sea, ya empezaban, todas las luchas que ustedes están viendo actualmente, que están siguiendo hoy en día, no son nuevas, vienen desde entonces. Aquí destacan nuevamente Juana Belén Gutiérrez, Dolores Jiménez, Guadalupe Rojo, Viuda de Alvarado, María Hernández Arco, Laurana Grueich, Laurana Grueich fue una mujer nacida en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, de guerrero, que teniendo la posibilidad de tener una buena vida en Estados Unidos, decidió unirse a la causa revolucionaria y Dolores Correa Zapata. Otro ámbito, las enfermeras y profesoras. Las profesoras es algo sencillo, mujeres con una calidad de vida intermedia o baja, si tenían la posibilidad de entrar a la escuela normal de profesoras, se aferraban a eso, porque esa era la forma de sobrevivir en un momento tan difícil, sobre todo si eran solteras o eran viudas, porque no tenían un hombre que la soportara en su vida. Entonces, se dedicaban a eso y desde la intelectualidad apoyaron a las propagandistas. Y un caso bien especial son las enfermeras. Casi no hay nada, no hay fuentes que nos hablen del trabajo de las enfermeras. Por ejemplo, podemos saber del trabajo de Elena Arismendi Mejía, que fue la fundadora de la Cruz Blanca Neutral, porque era muy amiga de Madero y su esposa, de Sara Pérez. Entonces, al ser allegada al presidente en función, para ella fue más fácil hacer toda esta campaña de salud. Estaba muy inspirada en las mujeres de España, entonces, ella también promovió esta Cruz Roja Neutral, aunque solamente atendía a cierto tipo de… ¿cómo se llama? de heridos, digamos. Pero… hay otras personas que se dedicaron en cuerpo y alma a los enfermos. había una enfermera en específico que al estar desesperada por no encontrar formol o algo para dormir a los pacientes en cirugía, pues ella tendía a tomarles la mano para, digamos, aguantar con ellos el dolor. Esto ya lo tratamos. Y llegaríamos a las mujeres que todos tenemos en mente en el momento en que hablamos de revolución, las soldaderas, que eran estas mujeres dedicadas al cuidado de los hombres en el campo de batalla. Todos sabemos cuál era su función, no solamente era el alimentar o atender enfermos, también era el servir de espías, a veces eran las que saqueaban para poder sostener al ejército y a veces como compañeras sexuales. Hubo dos escritoras, Ana Macías y Elizabeth Salas, que trataron de feminizar el término llamándole soldada, pero esto no fructífero porque resulta que el pago que se le daba a los soldados se llamaba así, soldada, entonces se eliminó el término. Y nuestro caso especial pues es Amelio Robles, Amelio Robles nació siendo Amelia, pero en este momento de la revolución ella tomó el traje de hombre y se lanzó a la batalla, ella llegó al grado de coronela. Actualmente en la Sedena tenemos su expediente de cómo fue reconocido su trabajo militar y cómo hasta el día de su muerte él y su pareja recibieron una especie de pensión. Sindicalistas, sufragistas y feministas encabezadas por Hermila Galindo y por Elvia Carrillo Puerto que entre otras cosas ya empezaban a abogar por el derecho al aborto, el derecho a la educación y el derecho al uso del cuerpo femenino como propio. Ellas eran las primeras que buscaban que la mujer tuviera voto, es decir, la casilla, que ellas tuvieran derecho a ejercer vaya, su deseo sobre su cuerpo. Ellas abogaban porque las mujeres tenían derecho a sentir y derechos laborales. La verdad es que estos temas son… Ah, me faltaban las intelectuales. Tenemos, por ejemplo, a Nahui Olín, a Frida Kahlo y a Antonieta Rivas Mercado, aunque en el caso de Frida Kahlo y Rivas Mercado hay chismecillo ahí bastante interesante que desgraciadamente muchos ocupan en su contra para decir no son feministas, pero bueno, eso será tema para otra exposición. Y no quise dejarles sin las imágenes de las famosas soldaderas, las que siempre tenemos en mente, pero recuerden, también hubo maestras, hubo sufragistas, hubo enfermeras y hubo maestras. Y bueno, pues con esto cerraría yo mi participación. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Reina. Vamos con nuestro tercer ponente, que es Jesús Jaciel Santana Carmona de la Universidad de Guerrero y está aquí ya listo en línea y su presentación se intitula Vivir para dar movilidad social y redes de apoyo interclasiales en una congregación protestante. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer el espacio, estoy muy emocionado de poder recibir esta alimentación, comentarios, explicarles un poquito de lo que he hecho estos últimos meses. Mi presentación se titula efectivamente Vivir para dar movilidad social y redes de apoyo interclasiales en una congregación protestante. Es parte de mi proyecto de tesis con el cual estoy estudiando las relaciones de clase entre un barrio de clase media y sus alrededores de menor nivel socioeconómico y yo en un inicio comencé a plantearlo desde un punto de vista como antagónico, como ver la explotación, el desfojo, la acumulación, pero al meterme yo al campo me doy cuenta que existe otro tipo de vinculación, ¿no? ¿Qué tipo de vinculación era esta? Pues era la cooperación, la amistad, el apoyo, ¿no? Y entonces yo comienzo a verlo más claramente en una iglesia protestante pentecostal y entonces comienzo a desarrollar lo que viene en este efecto de investigación, ¿no? Este, bueno, para comenzar a ver qué decir que vivir en condiciones de marginalidad y pobreza implica expectativas muy distintas cuando se es parte de una comunidad religiosa bautista pentecostal. Este, esto porque al ser parte de una congregación religiosa pentecostal se es parte no solamente de una comunidad religiosa o de un grupo de fieles, sino también de redes de apoyo que tienen lugar entre sus fieles a propósito de la congregación en la que intercambian favores, regalos, donativos, apoyo, etc, etc, etc. Esas redes tienen o pueden tener efectos positivos en términos de movilidad social cuando se es parte de la comunidad por largos periodos de tiempo, ¿verdad? Para comenzar quiero como dar una pregunta que me también con una entrevista que realicé es de una persona que tiene cerca de 20 años siendo parte de esta congregación y dice cuando no traes la cartera y alguien te regala un billete de 100 pesos es como agarrar aire dices ya poder a la tienda y comprar cositas, ¿no? Es simplemente como para ilustrar la importancia que tienen los donativos, los regalos o las ofrendas como voy a mencionar más adelante más a profundidad para entender la persistencia de las redes o de la gente, ¿no? ¿cómo puede sobrevivir en el capitalismo en la ciudad? Ahora, hay que decir por ejemplo que la desigualdad implica también no es un problema meramente moral o abstracto sino que implica también una estructuración del mundo físico o del espacio bastante particular ¿qué significa esto? Bueno, se van creando barrios ricos, barrios pobres, barrios de clase media, se crean cotos, ¿no? donde se limita el acceso o se restringe el acceso a gente ajena a quienes vecina y se crean plazas comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Pues la gente que tiene diferentes rangos de ingreso comienza a o más bien deja de encontrarse en el espacio público, ¿no? Y cuando se encuentran en plazas comerciales en la escuela normalmente tienen funciones diferentes, por ejemplo, algunos son algunos van a la plaza comercial a comprar un café mientras otros son aquellos prestadores de servicio que atienden a esa gente, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, el templo se erige como un espacio bien particular, ¿por qué? Porque ese escenario de modos de socialización urbana que son atípicos, ¿por qué? Porque, por un lado, permiten el encuentro de gente que tiene diferentes rangos de ingresos de ingresos, gente que gana, por ejemplo, 50 mil pesos al mes, gente que gana el salario mínimo y gana semanalmente y también que esa gente no solamente se encuentra, sino que también interactúan, ¿no? Y tienen las amistad y salen el fin de semana y se juntan y es un espacio típico por ese sentido, ¿verdad? Ahora vamos a explorar en esta ponencia les platico un poco sobre cómo esa red de intercambio que tiene lugar en la congregación se concreta, ¿verdad? Ahora, mi método es evidentemente cualitativo, etnográfico, tengo alrededor de dos años participando o asistiendo a este espacio semanalmente, a veces cada 15 días, pero por lo regular una vez por semana con lo mínimo, he conversado con ellos en muchísimas ocasiones, he realizado sendas, entrevistas también y he tratado de hacer también la base horizontal posible en el sentido de que por ejemplo, yo voy y les pregunto oye, ¿qué es el diezmo? ¿qué es una ofrenda? O lo veo, yo hago mis descripciones, obviamente todo lo que ya sabemos cómo se da este método y luego voy con ellos otra vez y les digo oye, fíjate, yo pienso que desde mi perspectiva, desde mi postura como medio ajena, pienso que la ofrenda funciona así, funciona así, o es posible por esto y ellos también me retroalimentan y me dicen ah sí o ah no o fíjate que la Biblia dice esto, entonces hay un diálogo bien interesante, bien rico en el que yo también soy capaz como de problematizar mis propios prejuicios y supuestos, entonces ha sido como una experiencia muy grata, muy interesante, ¿verdad? ahora, el lugar es una iglesia protestante, bautista pentecostal, se denominan ellos aunque en la práctica son más pentecostales que bautistas o son completamente pentecostales, surge en la década de los 80 en un espacio de la ciudad que es bien de Guadalajara que es bien interesante porque era una zona que era ejidal, ¿verdad? lo que significa si ya sabemos que el terreno ejidal no se puede urbanizar por el inmobiliario y etc, entonces llega gente regularmente de escasos recursos posee el terreno le ceden derechos y construye sin que haya casas sin que haya calles sin que haya servicios entonces eso genera como distintos procesos de marginalización marginalidad etc, ¿verdad? que se arrastran a lo largo del tiempo ahora en la actualidad es algo bien es bien interesante porque esa misma zona está atravesando procesos de gentrificación desplazamiento aburrezamiento entonces podemos ver como entre los vecinos hay gente por ejemplo que gana muchísimo ¿no? y gente que gana el mínimo tiene trabajos muy precarios etc, ¿verdad? es una iglesia mediana se compone de cerca de 250 fieles y bueno ahora ya esto es como todo el trángulo ¿verdad? para entrar como en la carnita lo más interesante voy a platicarles un poquito de lo que he podido ver en el campo ¿no? ahora primero pues yo mi título si se dan cuenta dice redes de apoyo interclasiales ¿no? ahora si están si pensamos por ejemplo o por qué digo yo que son redes de apoyo interclasiales bueno para empezar habría que decir que la congregación o la iglesia se compone con gente que pertenece a clases sociales diferentes ¿no? ese es un temazo para empezar y para no meternos en rollos de conceptos y demás podemos decir por ejemplo que podemos basarnos en el rango de ingreso ¿no? gente que gana mucho gente que gana poco pero ¿cómo me doy cuenta yo de eso? también habrá que explicar de dónde o de qué elementos estoy yo partiendo para hacer esa aseveración ¿no? bueno ahora para esto me baso en los puntos de información la primera es la observación participante evidentemente ¿no? yo al convivir con ellos platicar con ellos me doy cuenta de a dónde van de vacaciones si es que van de vacaciones este qué coche conducen a dónde van a comer dónde trabajan ¿no? y cómo qué postan en sus redes sociales ¿no? como todos esos elementos de clase que permiten que uno vaya como diciendo ah mira tiene un ingreso bastante elevado o tiene a lo mejor no tiene ni teléfono para publicar en redes sociales ¿no? entonces ahí vamos como viendo primero ¿no? y el segundo elemento ha sido la recolección de datos de la tesorería del templo ¿no? ¿qué quiere decir esto? cuando la tesorería me ha facilitado información obviamente todo ha sido anónimo ¿verdad? sobre por ejemplo esta semana recibimos o este mes recibimos diezmos por no sé de una persona por un saldo de 50 mil pesos ¿no? o sea dio 5 mil pesos de diezmo y esta semana recibimos un diezmo de alguien que está diezmando una quincena y está dando dos mil pesos por ejemplo ¿no? y también mucha gente por ejemplo que dice ah esta semana este ofrenda se diezmaron unos 400 pesos ¿no? indicando que tienen un salario de 4 mil pesos mensuales ¿no? que es inclusive menos que el mínimo y ahí uno puede darse cuenta de cuánto están ingresando y a qué clase social pertenece ¿no? bueno que desde luego también al platicar con ellos te dicen de que algunos son empleados otros son empleadores algunos emplean gente de la misma congregación entonces evidentemente no hay ninguna duda que hay una composición bastante heterogénea entre los rangos de ingreso y entre las las actividades o los las ocupaciones de las personas ¿verdad? ahora sí hay que distinguir por ejemplo ya entrando lo que más me interesa que es la ofrenda y el diezmo que son como los elementos que se intercambian en esta red de apoyo ¿verdad? ahora hay que distinguir ofrenda y diezmo diezmo para hacerlo más claro es mandatorio mientras que la ofrenda no lo es el diezmo si recordamos es el diez por ciento que exige o que se se solicita por parte de la figura de Dios a todos los fieles de la congregación ¿verdad? mientras que la ofrenda no es obligatoria es algo adicional ¿no? y también por ejemplo la ofrenda el diezmo obligatoriamente se da a la tesorería de la iglesia ¿no? se recolecta cada semana o cada 15 días y se otorga y por las condiciones socioeconómicas de la ciudad se da de manera monetaria ¿no? es decir papel moneda mientras que la ofrenda no la ofrenda puede darse entre particulares sin tener que pasar por la estructura o por la organización o la tesorería de la iglesia ¿verdad? y también puede ser de muchas diferentes muchísimos elementos ¿no? yo por ejemplo he registrado en mi experiencia ofrendas de pañales pan pollos rosquizados comida despensas gastos funerarios ropa en una ocasión de un coche de tiempo y favores y desde luego también monetarios ¿verdad? ya mencionaba por ahí un fragmento de una entrevista que le dan cien pesos ¿verdad? este ahora yo por ejemplo comencé mi trabajo de campo durante la temporada de la pandemia fue sumamente interesante ver cómo por ejemplo muchos de los fieles tienen trabajos que se vieron completamente detenidos por la pandemia ¿no? como son músicos albañiles ¿no? entonces mucha gente quedó sin empleo y fue bien interesante ver cómo la congregación o los mismos fieles que tenían ingresos por ejemplo por parte de un trabajo en el gobierno que nunca dejaron de recibir ingresos o comerciantes que incluso comenzaron a vender más o sea cómo entre ellos se comienzan a gestar esas redes de apoyo que ya existían previamente pero se comienzan como a poner en acción y permiten como gente que de pronto después de recibir ingresos pueda seguir subsistiendo ¿no? y es precisamente a partir de esos procesos de redes de apoyo interclasiales ¿verdad? ahora por ejemplo mi ponencia si se dan cuenta comienza con un como con un aforismo que es el vivir para dar ¿no? este es una expresión aforística de una enseñanza que o un pues sí una enseñanza que se da mucho en la congregación desde el púlpito desde luego ¿verdad? y que obedece como a este entendimiento que la creencia pues que el ser humano es es como administrador de lo que Dios le da ¿verdad? entonces que Dios no le dará más a esa persona hasta que esa persona como que pueda mostrar que es como un buen administrador y que pueda administrar más dinero de lo que se le está dando ¿verdad? entonces la enseñanza o el entendimiento de la congregación de esta creencia es que entre más das más puedes recibir también ¿verdad? porque cuando das te pones en posición de recibir este entonces esa es la idea ¿verdad? y es un aforismo porque esa expresión de vivir para dar se usa y se usa y se repite tantas veces que yo se comienza a usar como un aforismo ¿no? ya se entiende a qué se refiere con eso el vivir para dar y la gente te platica dice que comienza a vivir por fe ese vivir para dar ¿no? y etc etc entonces este bueno ahí está también por ejemplo es importante mencionar eso el dar este no se le pide nada más a la gente que tiene grandes ingresos ¿no? sino que también tú escuchas a gente por ejemplo que trabajan de panaderos y ganan el mínimo incluso menos del mínimo y te platican de cómo están intentando o que le piden a Dios por ejemplo me platica alguien que le pide a Dios que le ayude como a dar más ¿no? a dar más a dar más a dar más y te platica es bien interesante como ellos te platican cómo a partir de meterse en estas redes de apoyo ellos no lo mencionan como redes de apoyo ¿verdad? pero cómo meterse en este contrato de vivir para dar Dios los bendice más ¿no? y cómo lo hace pues lo hace a través de otra gente como entran en esas redes de apoyo otra gente les da también a ellos ¿no? entonces hay algo ahí bien chido ¿verdad? ahora este el dar se puede dar a nivel personal colectivo o desde la institución ¿qué quiere decir esto? este que por ejemplo yo como yo como individuo puedo darle a otra persona un billete de 100 pesos ¿verdad? o nosotros como no sé cuatro familias podemos juntarnos para comprarle un carro al otro al otro fiel que este no tiene coche para llevar ir a su casa después de las reuniones ¿no? los domingos en la noche entonces y esos son un tipo de intercambio que se da pero también otro tipo de intercambios que por tiempo no los voy a mencionar ¿verdad? que son los favores ¿no? el acompañamiento emocional cuando cuando pierdes un familiar este la consejería o sea jóvenes que pueden acceder incluso a otros tipos de educación como es la educación musical escuelas de inglés etc ¿verdad? muy bien sí gracias este y bueno voy a abricar esta partecita de los casos de movilidad social pero quiero platicarles por ejemplo uno de mis desde ya como teorizando un poquito o ya como interpretando un poquito lo que estoy viendo en el campo este por ejemplo ¿qué es la ofrenda? ¿no? la ofrenda es un tipo del don estamos frente a una economía del don dentro del templo dentro de la congregación este y he llegado a la conclusión que no precisamente porque si pensamos en Marcel Moss quién es el que plantea este el el don si recordamos por ejemplo que es un contrato entre dos partes ¿verdad? el receptor y el dador y que cuando el dador le da al receptor el receptor sí recibe ese regalo ese donativo pero también recibe una deuda ¿verdad? que tiene que reciprocar al al dador ¿verdad? entonces que hay un contrato y que tiene que ser recíproco ¿verdad? yo te doy porque tú me vas a dar después ahora en el caso de la ofrenda es distinto ahora lo que yo planteo es que ya no es un contrato entre dos personas ¿verdad? sino un contrato entre tres figuras ¿verdad? el dador el receptor y Dios y me explico ¿verdad? ahora el dador le va a dar al receptor y el receptor como no como tiene menores ingresos que el dador tiene una capacidad de ser recíproca mucho menor ¿verdad? o sea por ejemplo el dador por ejemplo o los dadores un coche a la persona que es el receptor ¿verdad? pero esa persona tiene un ingreso mínimo entonces no está en capacidad de ser recíproco con esta gente y bajo lo que planteamos entonces no estaríamos hablando de un don estaríamos hablando de calidad o beneficencia ¿verdad? porque es un evento único pero ahora como esa red de apoyo es una red de apoyo porque persiste en el tiempo y porque se da muchas veces muy constante fácilmente muchas veces ahora ¿cómo se da? pues por la figura por esta tercera figura ¿verdad? es la figura de Dios y entonces por ejemplo me explico ¿verdad? para que esté un poquito más claro hay una deuda o sea el receptor el dador le da al receptor contrabalenguas el receptor le da al dador el dador le da al receptor perdón y quien adquiere la deuda de ser recíproco con el dador ya no es el receptor porque no tiene capacidad de ser recíproco pero Dios en la creencia ¿verdad? adquiere adquiere esa deuda y será Dios que últimamente le retribuirá al dador al 30 al 60 y al 100 por 1 ¿no? como se menciona así brevemente ¿verdad? y bueno eso explicaría cómo puede persistir una red de intercambio entre gente que tiene diferentes capacidades de de recifrar no hablé de esta antropóloga chilena Larisa Lovnis que habla de las redes de apoyo que son posibles entre iguales gente que se reconoce como iguales pero bueno esa es la idea de verdad les agradezco su tiempo y muchas gracias de los señoríos de Yaxilán y Piedras Negras durante el clásico temprano gracias Sara muchas gracias muchas gracias por su asistencia muchas gracias por la aceptación en la participación del evento yo voy a hablar sobre el tema de es un tema de conformación política de los señoríos mayas en el clásico temprano por eso titulé mi ponencia del petén a jaulel me voy a centrar en dos sitios específicos en el caso del señorío de Yokib o Piedras Negras que se ubica aquí en esta región en el departamento del petén en Guatemala en lo que vendría a ser la ribera oriental del río Sumacinta y en el señorío de Yaxilán que se ubica en del lado mexicano en territorio mexicano en la ribera occidental del río en lo que vendría a ser el sector oriental de la selva lacandona estos dos señoríos fueron uno de los dos más importantes de la región de la cuenca del Usuma Sinta Medio y desde su historia más temprana desde el clásico temprano hasta el clásico terminal siempre fueron ciudades rivales pero el origen del conflicto se puede ver con claridad en las inscripciones del clásico temprano yo voy a hablar específicamente sobre cuatro dinteles los dinteles sesenta cuarenta y nueve treinta y siete y treinta y cinco de Yaxilán que se erigieron aquí en la estructura doce de Yaxilán y van aquí ustedes pueden ver los cuatro dinteles son cuatro dinteles que juntos forman una unidad narrativa es una lista dinástica de diez gobernantes y como se puede apreciar estos dinteles no tienen fechas de rueda calendárica solamente dos una en el dintel treinta y siete donde se ven las fechas uno cahuac siete yashquín y en el dintel treinta y cinco que aquí no lo puedo ver desde acá un poquito más para acá hay otra fecha de rueda calendárica pero prácticamente no hay entonces lo que han hecho los estudios o los investigadores para poder ubicar cronológicamente estos espacios estos eventos es que identificaron que en la escalera jeroglífica uno de Jack Chilán están escritas estas fechas sobre todo lo identificó David Stewart Simon Martin Peter Matthews y Bernard Nam y los sucesos de los dinteles están específicamente en los escalones uno en el escalón dos y en el escalón tres que estaba muy erosionado porque aparte fue fricado y encima en el clásico tardío se relabró o transcripción entonces es un poco difícil apreciar las fechas de rueda calendárica el primer gobernante el fundador de la línea dinástica de Jack Chilán fue Chisca perdón Chisca Yajuté Yopat Balam aquí solamente está el nombre Yopat Balam y aquí podemos ver este glifo jeroglífico que dice Yesté que fue la lanza afilada contra es una expresión para denotar guerra entonces este el fundador de la línea dinástica de Jack Chilán que se entronizó en el año en el año 346 después de Cristo es la fecha que se ha propuesto se entronizó en esa fecha y alrededor más o menos también de esa época atacó a los señores Shock aquí su nombre no se puede leer y a otro señor llamado Guacchanac que no sabemos de dónde procedían pero David Stewart piensa que Guacchanac pudo haber sido un personaje un señor de la localidad de la Camtún hoy conocido como el sitio del Palma entonces aquí podemos ver que desde el fundador de la línea dinástica emprende una guerra contra el señorío de la Camtún el segundo gobernante que se llamó Itzambalam emprendió una guerra contra el señor Bolón Sikpetpú Moan Yashvillán el nombre de este bueno aquí para tener una referencia el segundo gobernante se entronizó alrededor del año 360 y esta batalla la llevó a cabo más o menos en el 377 como ustedes bueno se puede apreciar aquí que los nombres de los prisioneros no tienen referencias toponímicas no tienen glifos emblemas este es un glifo emblema así como se conoce del clásico temprano pero no hay aparentemente no hay pero mi propuesta es que si si existen estas referencias sobre todo son antropónimos este este glifo Bolón Sikpetpú tiene una referencia toponímica incorporada que es lo que comentaba un poco también la doctora en la mañana en la conferencia magistral estos tipos de antropónimos tienen también muchas veces referencias toponímicas incorporadas son nombres de personas que incluyen nombres de lugares por ejemplo este es el caso de Chan-Ek-Hopet Azkanguitznal que es un nombre de persona Chan-Ek-Hopet el de Can-Hopet pero aquí tiene el numeral 5 y el glifo Pet este es el caso del del Intel 60 Bolón Sikpetpú y este otro ejemplo Chan-Pet que es el nombre de un gobernante de Canul de Calakmul es bien interesante el lograma Pet porque nosotros podemos saber que Pet el lograma Pet significa cosa redonda o circular pero también significa isla provincia región o comarca entonces aquí vemos este lograma Pet infijo en los antropónimos en los nombres que vienen acompañados de numerales y que están indicando el nombre de la provincia de donde vienen estos prisioneros vienen de la provincia cinco provincias cuatro provincias nueve provincias etcétera entonces aunque no sabemos podemos inferir por el nombre del prisionero que el segundo gobernante atacó la localidad de Bolón Sikpetempuj que es una localidad que no sabemos dónde está porque este mapa que estoy mostrando es del clásico tardío en realidad desconocemos cómo era la situación toponímica o de las regiones ubicadas durante el clásico temprano entonces este sitio no lo conocemos el tercer gobernante fue Yashunbalam tuvo una guerra contra el señor Huaclajum Petpol Sakhalzuts y contra otro señor llamado Kanjitam el tercer gobernante se entronizó alrededor del año 378 y aquí igual tenemos el nombre de un prisionero con referencias toponímicas incorporadas es el caso de Huaclajum Pet que podría traducirse literalmente como 16 petenes o 16 provincias y es muy interesante porque en las inscripciones del clásico tardío tenemos referencias y alusiones a nombres de 16 familias o de 16 linajes en otros señoríos entonces parece ser que las relaciones territoriales del clásico temprano al menos estaban conformadas inicialmente por 16 provincias y estas mismas relaciones se mencionan hacia el clásico tardío pero ahora bajo la designación de 16 familias o de 16 linajes entonces aquí podemos ver una correlación tanto del territorio como de los linajes y que tiene un origen muy específico en el clásico temprano al menos en la región de la cuenca de Luzumacinta medio bueno entonces aquí pongo estas relaciones de los petenes y las familias y que podríamos pensar en este modelo para los señoríos de la región tanto de Yaxchilán de Piedras Negras de Bunampak la relación de los 16 petenes son no es gratuita parece ser que tienen un arreglo cuatripartita son cuatro petenes en cada lado entonces eso hace 16 y eso se puede inferir con los nombres de los prisioneros el siguiente gobernante de bueno también aquí hay otros ejemplos de Petahau o Petenahau que es uno de los títulos que vendría a confirmar esta hipótesis de la presencia de petenes unidades primigenias en el clásico temprano el siguiente gobernante bueno aquí tampoco podemos saber dónde estaba ubicada esta región de los 16 las 16 provincias de Pohol el cuarto gobernante fue Yaxchip Hall se entronizó en el 389 y hizo la guerra contra un señor llamado Sekkapkinich de este sitio que no está descifrado este glifo pero que convencionalmente se le llama el sitio de nube pájaros y que tampoco sabemos dónde pudo haber estado este sitio durante el clásico temprano el nombre del quinto gobernante está erosionado no sabemos su nombre pero posiblemente se entronizó hacia el año 402 hizo la guerra contra un señor llamado parece Hun Winak porque igual está muy erosionado procedente de un sitio llamado Iqnal que literalmente significa el lugar del viento esta batalla posiblemente pues sí tuvo lugar alrededor del 402 el sexto gobernante fue Kinech Tatbujol y hizo la guerra contra el señor Huaclajunpet Huaclajunpet Poiz Yashunbalam Akeahau y contra otro señor llamado Kebul aquí Akeahau se refiere a la señoría de Bonampak y aquí aparece en el nombre del gobernante la referencia toponímica antigua Huaclajunpet Poiz los 16 petenes de Poiz y posteriormente ya aparece el glifo emblema de Bonampak propiamente dicho mi hipótesis es que el nombre antiguo de Bonampak fue Huaclajunpet Poiz con evidencia de que Poiz pudo haber sido el nombre del linaje que unificó los 16 petenes aquí lo he puesto aquí y aquí ya conforman propiamente una jaulel el séptimo gobernante de Yaxchilam fue Hatzonghol hizo la guerra contra el gobernante de Yokib parece que tomó prisionero al mismísimo gobernante de Yokib y también hizo la guerra contra otro señor que no sabemos cómo se llamó esto ocurrió alrededor del año 454 y esta es la primera referencia es la primera mención histórica de un gobernante de Yokib existen otras inscripciones como el altar uno de piedras negras que habla sobre la historia dinástica de Yokib de piedras negras pero contiene digamos referencias de carácter mítico pero formalmente las históricas las encontramos en los dinteles tempranos de Yaxchilam el octavo gobernante fue Yashun Balam hizo la guerra nuevamente contra un yajauté un vasallo de la lanza un militar de alto mando llamado Taka Itzamnach Yaj el yajauté de Itzamkanak el gobernante de Yokib de piedras negras esto ocurrió alrededor del año 467 entonces aquí vemos el ataque ocurrido contra este señor y el noveno gobernante que no sabemos cómo se llamó digamos en la literatura se le conoce como jaguar de ojo anudado igualmente mantuvo varias guerras contra el yajauté de Ake contra el vasallo de la lanza del gobernante de Bonampak contra contra otro vasallo de la lanza del señor Yatá gobernante de Bonampak y aquí tenemos la referencia a la fecha que corresponde al 8 de agosto de 508 después de Cristo tenemos otro ataque contra un yajauté de Chak Tokichak gobernante de Mutul de Tikal entonces aquí vemos estos continuos ataques contra el señorío de Ake de Bonampak y contra un vasallo de la lanza de Tikal no sabemos dónde ocurrió la batalla porque entre Yachulantik hay muchísima distancia pero probablemente cerca ocurrió esta batalla y bueno Jaguardo Hanudado y tanto el octavo gobernante y sus antecesores capturaron a los gobernantes de Yoquib y a un yajauté del gobernante de Yoquib pero el linaje de Yoquib no se iba a quedar con los brazos cruzados y aquí en el dintel en el panel 12 de Piedras Negras vemos que el gobernante se capturó a Jaguardo Hanudado al noveno gobernante de Yachulant parece ser que esta es la fecha donde ocurrió está registrado aquí pero está ya muy erosionado no se puede ver el evento pero si podemos alcanzar a ver la fecha en 5 Cabán 0 SAC que corresponde al 18 de octubre de 517 y bueno finalmente bueno finalmente todo el dintel 35 de Yachulant está consagrado al décimo gobernante de Yachulant que se llamó Quinechtat Buhol emprendió batallas nuevamente contra el señorío de Nube Pájaro que está aquí contra el señorío de la Camtún aquí está el nombre del personaje capturado a Hinchanac la Camtún bueno contra el vasallo de la lanza del señor Hinchanac gobernante de la Camtún nuevamente también capturó a un vasallo de la lanza del gobernante Jaguardo Jaguardo Janudado de Ake de Bonampak y hacia el 1 Quimi 14 Moan esto es en el año 537 fue la lanza afilada contra el señor Nahuacal Tipinjá el vasallo de la lanza de Caltún Xish o que también puede ser Tún Capix gobernante de Canul de Calakmul pero en clásico temprano la dinastía de Can tenía su sede probablemente en Sibanché o en Xcabal y la inscripción termina diciendo que estos prisioneros fueron comidos por el dios Ochac Can Huí este es el glifo de G3 que no está descifrado bueno pues aquí vemos estos ataques contra los señores de Bonampak y contra la dinastía de Can que para esta época tenía su sede en Sibanché aunque también es probable que en Xcabal y hacia el clásico tardío en Calakmul y bueno para finalizar los inteles de Yaxchilán son una rica fuente de información historiográfica para comprender la dinámica de las políticas que operaron en el clásico temprano antes de la conformación de la Jaulel que digamos que fue el modelo político y territorial predominante durante el clásico tardío pero la Jaulel está integrado por unidades básicas que son los petenes las comarcas que son unidades locales yo diría que la unidad primigenia básica original y que muy posiblemente estos petenes sobrevivieron al yo pienso estos petenes se reorganizaron durante el colapso en el clásico terminal seguramente fueron los pet a jaul los gobernantes de los petenes que intentaron reorganizar la vida local hacia esta época y bueno eso es todo muchas gracias 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 Sara bueno entonces a continuación tenemos María Soledad de Jesús Solano Martínez aquí de la ENA no de Oaxaca eres de Oaxaca eres de Oaxaca ¿de qué parte de Oaxaca? del centro y tu ponencia se llama Mujeres en la Música trayectoras de mujeres poder y transformación social en Santa María Tlahuito el Tepec buenas tardes a todas las personas que nos acompañan les agradezco su presencia y también a las personas que organizan este evento me parece en primera instancia fundamental como reconocer estos espacios de estudiantes en donde podemos pues desenvolvernos y compartir un poco del inicio de nuestras investigaciones bueno mi ponencia pues precisamente va en el marco de la antropología de la música y se llama Mujeres en la Música trayectoria de mujeres poder y transformación social en Santa María Tlahuito el Tepec en el mes de mayo presenté por primera vez una ponencia aún con dudas acerca de la pregunta de investigación y de todo el cuerpo teórico y metodológico que precisamente conlleva hacer un proyecto de investigación y sobre todo con una fuerte inseguridad en el tema las bandas de viento y la participación de mujeres en las bandas era lo único que tenía claro de lo que estoy segura a estas alturas es que en este momento tengo menos dudas de las que tengo ahora finalmente concluí que la música no sólo sería un tema de investigación más bien pensar el papel que ha tenido en mi vida y en mi formación por esa razón consideré y cuestioné la manera en la que debo abordarla en el presente trabajo concluyendo en que no sólo se trata de la música en sí misma en cambio se trata entonces de comprender sus múltiples relaciones con las que convergen en este caso con la antropología del poder y en las relaciones personales bueno después de este sincero preámbulo quisiera compartir un breve comentario a manera de justificación del por qué mi trabajo se enmarca en el presente eje temático que es historia y tengo formación en antropología social la música en Oaxaca tiene diferentes naturalezas desde los géneros hasta la manera en la que están conformadas las agrupaciones para el caso de las bandas de viento como usualmente se les nombran en la Sierra Norte su proceso de integración se debe a transformaciones de políticas estatales y reformulaciones en las leyes de nuestro país mismas que orillaron a que distintas comunidades serranas en tiendas Mijes y Zapotecas tomaran la decisión de invertir sus fondos de ahorro en sus cofradías o en sus capillas musicales lo que provocó el impulso de las bandas a través de la contratación de profesores a través de la compra de instrumentos de la compra de partituras etcétera esta tradición musical de las bandas fue involucrándose en otros aspectos y en otros niveles de la sociedad conservando un sólido arraigo hasta la actualidad un ejemplo de ellos es su fuerte vínculo con las fiestas patronales es bueno resaltar que cada comunidad en la región de la que estoy abordando pues tiene su manera de apoyar de fomentar la música de las bandas desde los apoyos municipales o las gestiones que se hacen a través de proyectos de gobierno nacional y también la manera de recepcionar a las bandas visitantes en sus fiestas patronales bueno también la banda tiene una fuerte vinculación en las fiestas del cambio de autoridad en las fiestas de Semana Santa en las fiestas particulares como los sacramentos en el caso de la Iglesia Católica en la llamada costumbre para los pueblos Mijes en los funerales en el llamado Up Shum que en español se puede interpretar como fiesta de los abuelos para el caso de la gente Shum o sea para Tlahuipoltepec en las clausuras y etcétera el presente trabajo bueno ya entrando como más en contexto con la investigación pues el trabajo se sitúa en la región llamada Sierra Norte en la parte Mije y siendo precisa en el Mije Alto en la comunidad de Santa María Tlahuipoltepec y con fines prácticos le llamaré Tlaui así usualmente es conocido esta comunidad es reconocida por una fuerte tradición musical pero hay algo que la hace tener una singularidad a las otras comunidades aledañas a ella se trata del centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura Mije mejor conocido como SECAM es una escuela de formación musical que inicia en la década de los 80's del siglo pasado con una forma de enseñanza que es escrita por personas de la comunidad es decir su forma o su fórmula más bien inicial parte desde la filosofía de la propia comunidad que es la comunalidad o mejor como ellos la entienden o en palabras de ellos el NARCHKAB lo anterior nos sirve de apoyo para comprender la importancia que las bandas de viento tienen en la región y es aquí en donde quiero destacar la primera situación hasta hace unos 20 años aproximadamente podemos observar que la conformación de una banda es mayormente por hombres por jóvenes por niños a veces que por mujeres es muy poca o incluso nula la participación de niñas y mujeres en ese momento entonces es aquí donde sitúo como la problemática que se focaliza en la investigación y es acerca de la participación de las mujeres de niñas y jóvenes en las bandas de música especialmente el trabajo pues que se realiza en Tlavito el Tepet en esta comunidad aparte de que hay una riqueza y una gran diversidad musical es importante reconocer la presencia de dos bandas femeniles un ejemplo de ella es el trabajo de la banda femenil mujeres del viento florido y es con y a través de ellas que la investigación pues está siendo desarrollada también en este momento pues vienen una serie de preguntas que complementan a la investigación o que son la base de la investigación ¿por qué Tlawi entonces ha logrado la integración de mujeres en la música? ¿por qué fue una de las primeras comunidades en hacerlo? ¿cuáles son esas condiciones que la comunidad ha permitido y creado no sólo para la integración de las mujeres en la música en las bandas de música sino para sostener hasta la actualidad a dos bandas femeniles en la comunidad? ¿se han logrado desdibujar prejuicios de roles de género a partir del trabajo musical que las compañeras han demostrado? Son preguntas que si bien enmarcan la investigación y que todavía pues no se terminan de resolver y toda una serie de preguntas que vienen Mi trabajo tiene entonces la intención de analizar la situación que las compañeras músicas en las bandas tradicionales por un lado su vivencia como instrumentistas y por otro su experiencia como compositoras como arreglistas como formadoras de bandas como directoras Me centraré entonces en los roles en los quehaceres dentro y fuera de la banda y sobre todo la incidencia a nivel regional e internacional que han tenido a través de su labor musical Este trabajo también pretende dar cuenta de los ejercicios de poder que se manifiestan en la práctica y que determinan y legitiman la integración o el rechazo de las mujeres en las bandas A lo largo de las investigaciones con las que he encontrado que he escuchado y que se ha escrito sobre música y mujeres se ha mantenido la idea que no participaban dentro de las actividades de una banda Sin embargo me gustaría hacer una reformulación a esta idea Se trata de comprender que si bien las compañeras estuvieron apartadas de distintos espacios de la comunidad o que jugaron papeles o roles menos visibles que los hombres siempre estuvieron presentes ya sea en el campo en la crianza de los hijos en el cuidado del hogar en el cuidado de la salud como por ejemplo en la partería en el hogar y hasta hace unos años comenzaron a ocupar espacios dentro del sistema político de su comunidad a asumir cargos políticos En este sentido al ser la música un momento tan público entonces resulta difícil su participación y aunque no había mujeres ejecutando un instrumento o sea en el campo de la ejecución al momento de ver una banda o como directoras su labor se hacía presente en el propio funcionamiento de la banda aunque esa labor no era reconocida Esta idea me gustaría ejemplificarla por ejemplo cuando los compañeros jóvenes niños que formaban las bandas quienes se hacían cargo del hogar pues eran las compañeras sus madres sus tías sus abuelas entonces a esa participación podría entenderse como indirecta es a la que me refiero Retomando la presencia antes mencionada del SECAM consideré que pudo ser un puente importante para la formación e integración de jóvenes y mujeres en las bandas Esto entre paréntesis es como parte de la hipótesis del proyecto Bueno ahora con el trabajo de campo realizado hasta el momento puedo responder que sí que sí tuvo esa incidencia pero hay algo más se trata de que al ser una escuela de música se comenzó a entender como una enseñanza formal se institucionalizó la enseñanza musical lo que permitió tal integración y lo que dio paso a las primeras músicas en la banda municipal de Tlauí aproximadamente a mediados de la década de 1980 Así podemos encontrar a las primeras clarinetistas y flautistas de la banda municipal y bueno en este sentido no es casualidad la ejecución de esos instrumentos Cabe señalar que había o hay quizá ahora menos que antes una serie de prejuicios acerca de los instrumentos que las mujeres podían tocar Regularmente se les asignaba instrumentos no tan pesados o que no necesitaban mucha fuerza porque se pensaba que no podían ser ejecutados por mujeres tenemos el caso de instrumentos como el trombón la tuba etcétera en este sentido en las primeras filas de las bandas quienes se podrían observar al frente pues bueno son clarinetes flautas saxofones y son mujeres quienes estaban tocando en esas primeras filas y yendo más atrás encontramos instrumentos de boquilla circular y es ahí en donde hay un desaumento o bien no hay ninguna compañera ejecutando esos instrumentos bueno estas primeras mujeres de la banda municipal tuvieron formaciones distintas de ellas una de ellas con un proceso de migración en la ciudad de México continuando con sus estudios musicales en la escuela de música vida y movimiento Olin Yolistli asimismo con un segundo proceso de reintegración a su comunidad siendo ella una de las primeras formadoras de música y la primera directora en la región se trata de la maestra Leticia Gallardo quien dirige la banda Viento Florido esta banda ha pasado por una serie de experiencias y de generaciones de compañeras fue integrada en el año 2007 por iniciativa de un grupo de mujeres de la misma comunidad se inició gracias al apoyo municipal sin embargo un par de años después por circunstancias apremiantes decidieron encaminar su trabajo fuera de los márgenes del municipio integrándose como una banda particular también sus nombres han cambiado primero se llamaron Banda Femenil Santa Cecilia posteriormente Banda Femenil Tahab y finalmente su desintegración desembocó en dos proyectos con condiciones diferentes la primera de ellas y con la que estoy trabajando y compartiendo me están compartiendo más bien fue la Banda Femenil Viento Florido y posteriormente la Banda Femenil Couch para el caso de la Banda Femenil Viento Florido la formación o la forma más bien de integración es diversa es integrada por estudiantes campesinas madres de familia compañeras que han terminado que se han formado en la antropología también pedagogas psicólogas etcétera y también compañeras que han decidido profesionalizar su actividad musical es decir entrar a escuelas de nivel superior a estudiar música las compañeras son de distintas comunidades de Oaxaca es importante señalar que al principio esta integración de diversidad pues molestó o incomodó un poco a la comunidad y bueno finalmente todavía no sé si hay aceptación o no pero la Banda está estas compañeras regularmente eran compañeras que fueron a estudiar al CICAM precisamente a formarse como como músicas y posteriormente en esa instancia en Tlaui pues fue que decidieron por invitación y por invitación también de la maestra y de otras compañeras pues integrarse a la banda y precisamente es dentro de esta diversidad que se han tejido redes en principio por mujeres de comunidades aledañas o de la misma región y posteriormente este ímpetu de seguir creciendo y tejiendo otras redes con otras compañeras pues fue expandiendo a lo regional y a lo estatal y ahora también a lo internacional no sólo resalta el trabajo musical que las compañeras de Viento Florido han tenido sino es una forma de rompimiento de estigmas de roles que se han mantenido a lo largo de los años y que han sostenido una serie de prejuicios poniendo al centro el desenvolvimiento de las mujeres o como dice la maestra Leticia no sólo se trata de hacer espacios para la música sino es algo más algo que va a transformar y va a hacer que más niñas se integren a las bandas y no sólo eso que se desarrollen en otros espacios y que logren sus sueños sin duda resumir la trayectoria de la banda es algo que me resulta difícil y bueno que ahorita estoy tratando de desarrollar en la tesis en el cuerpo de la tesis finalmente y a manera de conclusión me gustaría compartir y contar dos retos con los que me he encontrado en el trabajo de campo en principio tenía la idea de que al ser un trabajo de antropología de la música pues solamente sobre música se iba a enmarcar y el primer replanteamiento que tuve de esta idea fue cuando leí a John Blakey un antropólogo el primero de hecho el fundador de antropología de la música quien expone que la práctica musical es inevitablemente social hasta este punto lo tenía claro pero después dice demostrar el desarrollo completo de la creatividad musical humana de la completa experiencia humana de la música no sólo puede entenderse dentro de un contexto social de participación colectiva y es lo que justamente he aprendido a través de esa idea y también durante el trabajo de campo y este trabajo de campo lo vengo realizando desde el mes de agosto y vivir en Tlaui me ha permitido comprender la música mediante la participación no sólo como instrumentista también como investigadora otro punto importante y ya el último ha sido la escucha no sólo se trata de aprender a observar también de pulir el oído y así darnos cuenta de lo que las personas quieren que escribamos al principio esto me dio la sensación de que no estaba prestando atención y sobre todo estaba siendo egoísta con lo que yo quería escribir al final me di cuenta que estas dos ideas pueden dialogar en unísono quizá con timbres y matices distintos pero al final con una misma intención quiero cerrar entonces con una cita de Mario Ruffer que me parece necesaria tener en el botiquín como investigadoras como investigadores y es el siguiente la táctica metodológica hacia la horizontalidad radica en una modalidad de la escucha como decisión política y como toma de posición esta debería asumir la diferencia la ambivalencia y la contradicción haciéndolas presentes en el registro y la escritura como claves de interpretación del modelo etnográfico gracias 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 María entonces ahora sí vamos con la última ponencia Eva Jimena Pastrana Romero de la UAM Chapalapa y su ponencia se llama Resistencia de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México ante los Proyectos Inmobiliarios Joco y la Torre Mítica Hola buenas tardes a todos y todas bueno me gustaría empezar agradeciendo a las y los organizadores del evento por el espacio para presentar mi ponencia como ya lo mencionaron hace un rato la ponencia se titula Resistencia de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México ante los Proyectos Inmobiliarios Joco y la Torre Mítica Me gustaría empezar definiendo unos conceptos que considero que son clave dentro del trabajo de investigación que he estado realizando el primero es resistencia y dentro del trabajo la entiendo como la capacidad social para actuar ante situaciones que atentan contra su entorno generando en algunos casos unión y solidaridad la segunda es defensa del territorio entendida como el accionar de las personas para defender el espacio ancestral que se habita a la vez que se resguarda la cultura y se reafirma la existencia y permanencia como pueblos originarios por último está Pueblos Originarios de la Ciudad de México y aquí es una cita textual de una autora que dice que aquellos que los pueblos originarios son aquellos que descienden en las poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales económicas culturales políticas sistemas normativos propios tradición histórica territorialidad cosmovisión o parte de ella bueno inicié este trabajo de investigación más por una inquietud personal un día visitando la Cineteca Nacional me di cuenta que la vialidad por donde transitaba para llegar que se llama calle real de mayorazgo estaba cerrada y parecía ser que no estaba cerrada temporalmente sino que se estaba llevando a cabo una construcción en medio de la calle fui construyendo el trabajo y pues les voy a presentar ahora los objetivos el objetivo general es presentar el proyecto mítica sus consecuencias y las medidas formas de organización y participación que los habitantes del pueblo han tomado ante estas los objetivos específicos derivan de del objetivo general que bueno son tres el primero es describir las consecuencias ambientales sociales y sociales de la construcción del proyecto inmobiliario de fibra 1 en el pueblo de Joco el segundo es identificar las acciones del gobierno de la alcaldía y de la ciudad de México ante la situación y el tercero es recolectar testimonios de habitantes sobre sus experiencias en la organización y la acción para la defensa del territorio el trabajo se divide en bueno hasta el momento el trabajo se divide en tres partes la primera es la historia del pueblo de Joco la segunda es la historia de la torre mítica o más bien del proyecto mítica y a la tercera la titulé Joco y la defensa del territorio para la primera parte del trabajo hice una consulta de fuentes como libros artículos notas periodísticas trabajos de investigación previos y también un trabajo de etnografía digital en donde consulté en donde consulté las principales redes sociales del pueblo específicamente Twitter y Facebook y los perfiles más activos dentro de estas redes también bueno ya para la segunda parte que todavía se está desarrollando se realizaron entrevistas hasta el momento sólo han sido dos entrevistas pero para estas para estas hay bueno establecí como un perfil que deben bueno preferentemente sean residentes o ex residentes pero que hayan estado durante el proyecto mítica que sean originarios y que tengan de entre 20 y 70 años de edad las preguntas que orientan el trabajo de investigación son las siguientes ¿cuáles han sido las consecuencias sociales del proyecto mítica? ¿de qué forma se organizan los habitantes del pueblo de Joco para accionar ante las consecuencias del proyecto inmobiliario y qué medidas se han tomado para la defensa del territorio? Bueno y empezando un poquito con la historia de Joco antes de la llegada del Imperio Azteca al Valle de México entre los años 150 a.C. y 750 a.C. el pueblo de Joco o bueno Joco era un pueblo teotihuacano y Joco perteneció a uno de los pueblos teotihuacanos y es durante el siglo XVII que se convierte en una bueno ya después de la conquista y en la época colonial en el siglo XVII cuando se convierte en una hacienda del señorío de Coyoacán bajo la administración de Hernán Cortés en 1663 se crea bueno no se crea se construye la iglesia de San Sebastián Mártir y bueno se vuelve un lugar importante después durante la época posrevolucionaria algunas de las actividades principales de los pobladores de Joco eran el cultivo de maguey la producción de pulque y la fabricación de tabiques en 1930 se crea el ejido del pueblo de Joco y llegan las primeras familias a hábitat luego en 1940 el gobierno federal expropió las tierras de los pueblos originarios y para volver las unidades habitacionales e industrias en 1954 bueno entre 1954 y 1967 iniciaron los proyectos de entubamiento de los ríos Churubusco Miscoac La Piedad y Consulado esto pues afectó de cierta forma el territorio de Joco pero es hasta 1968 y con motivo de los Juegos Olímpicos que se inician los trabajos de construcción para la vialidad de lo que hoy conocemos como avenida Río Churubusco y el circuito interior en 1971 Joco se volvió administrativamente una colonia de la delegación Benito Juárez y en la década de 1980 es cuando inician estas construcciones emblemáticas ahora del lugar la estación Coyoacán de la línea 3 la cinética nacional y el Instituto Mexicano de la Radio actualmente Joco se ubica dentro de la alcaldía Benito Juárez entre las avenidas Popocatépetl México Coyoacán Río Churubusco y Universidad y algunos de los lugares más bueno algunos de los lugares más sonados que se encuentran dentro del territorio de Joco son Centro Coyoacán que hace escasas tres semanas cerró y pues ya no está bueno ya no está en función pero todavía está el edificio Patio Universidad que es un centro comercial que está en los límites de Joco y el pueblo de Santa Cruz Satoyac el hospital San Ángel y Universidad que es parte del proyecto de Ciudad Progresiva que más adelante lo mencionaré las oficinas del Instituto Mexicano de la Radio y la sociedad de autores y compositores a un costado de la cinética también dos de los lugares más importantes del pueblo de Joco son la iglesia de San Sebastián Mártir y el Pantheon Bueno, ya pasando un poquito con la historia de Mítica en 2008 se presentó el proyecto que llevaba por nombre Ciudad Progresiva este era un proyecto inmobiliario que estaba a cargo de los desarrolladores y de Urban y Prudential Real Estate Investors que de ahora en adelante llamaré Prey y el proyecto se conformaba bueno inicialmente el proyecto sí lo conformaba la construcción de siete edificios cinco de estos eran para el uso habitacional uno para servicios hospitalarios y otro para oficinas aparte se iba a construir un centro comercial con la construcción de estos siete edificios se tenía previsto que para bueno en el 2012 se tenía previsto que la población de Joco aumentara a diez mil habitantes los proyectos más bien los edificios que se iban a construir todos estos proyectos inmobiliarios se iban a desarrollar en una superficie de doce hectáreas que equivale al diecinueve punto cinco por ciento del territorio total de Joco en el dos mil dieciocho se presentó el plan poligonal para hacer una ocupación a gran escala y ese mismo año se aprobó por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y bueno en el dos mil dieciocho se presentó el plan y en el dos mil diecinueve iniciaron los trabajos de construcción en el dos mil nueve la Secretaría del Medio Ambiente aprobó el manifiesto de impacto ambiental y los pobladores de Joco no tuvieron no tuvieron acceso a este manifiesto hasta un año después y fue cuando se enteraron pues de la magnitud que iba a tener que iba a tener este este proyecto en el dos mil nueve comienzan a bueno comienza a organizarse un comité ciudadano por parte del gobierno de la Ciudad de México para exigir el diálogo entre la empresa y el pueblo un diálogo que se les negó pues durante mucho tiempo pero justamente porque estos comités fueron organizados por el gobierno de la Ciudad de México pues era complicado que las personas del pueblo pudieran tener acceso con facilidad aunque sí había personas del pueblo pero termina siendo problemático y pues más adelante mencionaré un poco por aquí iniciaron los trabajos de excavación y junto con los trabajos de excavación pues las protestas una de las primeras protestas fue en el en el 2012 porque durante unos trabajos de excavación se lastima a la iglesia de San Sebastián entonces pues hacen una protesta detienen por aproximadamente un mes las actividades en la construcción y después las reanudan detuvieron las actividades para revisar cuáles habían sido los años pero pues las reanudaron un mes después Otra otro paro de actividades fue durante el en junio del siguiente año me parece en el 2013 cuando se localizan restos óseos cerca de el cerca del terreno de la iglesia de San Sebastián y pues igual detienen detienen las actividades pero al final las reanudan aquí hay una cita bueno no es una cita es un fragmento de una entrevista realizada a una exlocataria de Joco que bueno voy a leer dice las primeras manifestaciones fueron durante los periodos de excavación cuando todavía podía revertirse el proceso de construcción y eran marchas no tan grandes marchas chiquitas cincuenta cien personas y cerraban lo que ahora está cerrado por la empresa real de mayorazgo y algunas partes de avenida universidad esas eran las protestas y eran a modo de protesta el gobierno de la ciudad de méxico jamás se acercó en el 2012 inicia un juicio bueno un representante vecinal inicia un juicio en el tribunal de lo contencioso administrativo del distrito federal y se emite una asistencia pero eso no pues no paró el proyecto porque siguió en el 2015 es importante porque Ideurban y Prey dejan de ser los dueños de este proyecto que es ciudad progresiva y lo venden a Fibra 1 que es quien actualmente es dueño bajo bueno ya estando el proyecto a cargo de Fibra 1 es que se realiza la construcción de la torre residencial mítica que se anunciaba como el rascacielos más alto de América Latina con 60 pisos inicialmente el proyecto tenía dos fases no cuatro fases y sólo se realizaron dos bueno hasta el momento sólo se han realizado dos la primera es la construcción de un hospital de 11 pisos y un edificio de departamentos de 23 niveles sobre avenida Churubusco esto se realizó durante el 2011 y del 2013 y la fase 1 fue la construcción de la torre mítica de 65 niveles y un edificio de oficinas de 35 niveles más una torre de 10 niveles y un centro comercial que es el que recientemente se inauguró esto es importante porque en 2019 fibra 1 tala más de 60 árboles de la calle real de mayorazgo y en 2022 cierra ya definitivamente la calle aunque se hace un paso peatonal y también uno para vehículos pero pues se cierra los pobladores de Joco lo refieren como que se privatiza la calle entonces bueno Joco y la defensa del territorio es la tercera parte del trabajo y es importante mencionar que algunos de los problemas que más refieren son la privatización de vialidades los daños estructurales no sólo a las casas particulares sino al patrimonio también la escasez de agua la saturación de calles y la tala de los árboles algunas de las medidas que han tomado y que han logrado a través de la organización son las juntas vecinales las asambleas las protestas el cierre de vialidades y pues incluso cuando sucedió todo esto de los procesos legales hay hay un punto importante aquí que lo mencionaba anteriormente y es que el comité de participación ciudadana fue una estrategia por parte bueno fue más una estrategia por parte del gobierno de la Ciudad de México para poder tener un ejercicio de participación ciudadana aunque los pobladores refieren que realmente nunca fueron consultados esto bueno dentro de los comités se empieza a ver como un problema que es que cada quien empieza a ver por sus propios no sé tiene propios objetivos entonces hay una pérdida de confianza en el comité y una ruptura de la organización entonces las personas empiezan a accionar de forma independiente al comité y a cualquier otra organización que no represente sus intereses y bueno como reflexión final me gustaría leer este fragmento del trabajo que dice como ha sido mencionado anteriormente desde los inicios de la construcción del proyecto inmobiliario un sector de la población de Joco se organizó para manifestar su descontento y evidenciar las irregularidades con las que se estaba llevando a cabo ciudad progresiva a lo largo de la historia de esta organización vecinal para la defensa del territorio han existido múltiples formas de accionar colectiva e individualmente es importante mencionar que no todos los pobladores de Joco han sido parte de estas y que incluso el proyecto de fibra uno ha ocasionado conflictos internos dentro del mismo pueblo la diferencia de intereses ha llevado por caminos diferentes a los actores sociales pero no ha detenido la lucha de los que se interesan en defender el territorio y bueno eso sería todo gracias entonces tenemos poquititos minutitos antes de que nos corten porque ya van a cerrar el zoom tenemos siete minutos si alguien le gustaría comentar sobre la ponencia de algunos de sus compañeras o compañeros con mucho gusto por allá atrás hola ¿se escucha? hola bueno mi comentario es más hacia la penúltima participante la compañera María que también es de Oaxaca bueno yo también estudio sobre no antropología de la música pero sí sobre antropología ligada a la música y el papel de las mujeres entonces tengo una pregunta acerca del mensaje que intenta dar estas bandas de viento hacia la comunidad y cuáles son sus propósitos yo sé que es difícil entrar como a estos grupos porque son bastante cerrados en campo también son bastante cerrados pero yo me empecé a guiar desde su trayectoria como personas individuales su crecimiento desde la comunidad como al crecer rodeadas de música como ellos querían hacer ese mensaje y no sé si en tu mismo campo hayas encontrado esto o quieren mandar otro mensaje decir ok nosotros como mujeres también podemos tocar instrumentos pero queremos mandar un mensaje diferente hacia las niñas o hacia la formación de nuestro grupo que también existe como una resistencia literal solo de las mujeres o si quieren manejar este mismo grupo porque lo que tengo entendido el SECAM se está formalizando como diciendo que vamos a formar desde nuestra experiencia pero igual va a ser una escuela de música tal vez no propia como las escuelas en la Ciudad de México que también tienen mucho acercamiento pero queremos hacer esto si estas mujeres quieren regresar a estas enseñanzas propias y de solamente experiencia de transmisión de experiencia y ya es esto bueno gracias un poco respondiendo yo creo que el SECAM fue un pretexto de introducción como lo mencioné las primeras mujeres se formaron en el SECAM precisamente porque el SECAM institucionaliza la formación de enseñanza musical después estas compañeras van a se integran a la banda municipal de Tlawis y es ahí en donde pues tienen otro tipo de formación no es lo mismo formarte en una escoleta municipal como comúnmente se conoce a estar en el SECAM que si el SECAM tiene como esta prudencia desde la comunalidad pero ahora también hay que ver como esta naturaleza que tiene porque no es la misma con la que empezó hace 35 años en la que ahora en donde en este momento pues hay como unas emergencias ahí un poco distintas la introducción del INBA ahí al SECAM pues también cobra otra naturaleza entonces en ese sentido creo que esas compañeras si se formaron con esta escuela primera del SECAM pero sobre todo dentro de su propia comunidad y eso creo que aún más valioso que estar en una escuela o sea quiero como tener claro que el SECAM es un pretexto para ese puente esa hipótesis justamente dice que el SECAM es un puente para la introducción de mujeres a las bandas en el caso de Tlawi Tlawi también es peonero en justo la introducción de mujeres en la música en las bandas de viento porque encontramos también otras agrupaciones como de cuerdas también en Tlawi esta con menos como no importancia pero con menos grado de amplitud yo creo que la intención de como en varias ocasiones me ha comentado la maestra la directora de la banda la maestra Leti para el caso de viento florido no es solo el trabajo de música solamente ahí en ese plano de especialización sino se trata de que a partir de la música también se den cuenta o que se abran más espacios para las compañeras en en un primer en un primer momento planteaba muy ligero muy superficial pensaba que si la música y la participación política se dieron en el mismo momento es algo que tiene distintos momentos distintas personas distintas mujeres incluso sin embargo pues ahí están se dan como a la par entonces cómo es que también la música permite como esa imagen de que las mujeres pues sí pueden hacer muchas cosas que usualmente se dice que no es posible entonces yo creo que ahí aún me falta escuchar seguir escuchando la experiencia de las compañeras de las niñas sobre todo ahorita actualmente me dio mucho gusto que hace dos semanas entran otro grupo de compañeras entre edades de entre 12 y 16 años que son la nueva generación de la banda entonces creo que sería muy valioso también escucharlas a ellas que están diciendo por qué entraste por qué decidiste tocar clarinete o por qué decidiste tocar tuba hace no sé como lo mencioné hace 20 años pues era un poco imposible que si te otorgaran ese permiso de tocar por ejemplo barítono o instrumentos de boquilla círculas ahora es un poco más accesible quizá precisamente porque se ha demostrado a través del trabajo musical pues que es posible no sé si respondí bueno nada más para rápido hay una pregunta desde hace rato para el compañero que está en Zoom que dice ¿qué tanto se modificó la dinámica de dones u ofrendas comparando antes de la pandemia durante la pandemia y actualmente fue mayor menor o se orientó hacia algo en particular gracias yo pienso que la cantidad de dones o de ofrendas que se generaban a partir de la pandemia se vio multiplicada precisamente porque antes a lo mejor era un poquito más esporádico y en el momento en el que la pandemia cierra como todos los negocios trabajos y sobre todo los informales entonces se vuelve como una necesidad como para subsistir entonces en ese momento creo yo o lo que yo puedo ver en el campo pues obviamente mi trabajo de campo empieza una vez que ya empezó la pandemia pues pero se ve como como multiplicado o se comienza a gestar con mayor frecuencia de mayor facilidad y desde entonces si se ha reducido un poco a lo mejor lo que se ha cambiado es que por ejemplo en aquel momento pues la gente que no tenía ningún tipo de ingreso pues no podía reciprocar y cuando se comienza a mejorar las condiciones económicas o la gente comienza a tener trabajo los músicos por ejemplo entonces comienzan a darse como también ofrendas pero ahora en un sentido contrario como ok tú me diste por ejemplo pollo o comida durante toda la pandemia entonces ahora yo te voy a dar te voy a regalar un pastel una vez cada dos meses o te voy a hacer un pastelito cada vez que me acuerde entonces hay como un cambio en los papeles tal vez pero sí va a ser bastante interesante muchas gracias muchas gracias tenemos para saber es la chica que está hablando oye de qué manera la introducción de la mujer a este nuevo ámbito a este ámbito que es netamente masculino ¿cómo va a modificar o a cómo su construcción identitataria dentro de la comunidad? Sí entendí cómo de qué manera en la vida personal de las compañeras no, no en la comunidad o sea la identidad acuérdate que es parte de una construcción la identidad es una construcción social ¿cómo va a afectar la construcción identitataria de la chica de las chicas al introducir un o dentro de un rol netamente masculino en ese momento pues pues o sea creo que es uno de los retos de entender precisamente como ese proceso de las compañeras porque como mencioné precisamente esa introducción a las de las de las primeras compañeras mujeres yo lo estaba como simpatizando al mismo tiempo que la participación en la vida política de ellas en este sentido creo que tampoco puedo generalizar hacer una generalización y pensar que todas las compañeras que que habitan en Tlaui pues se pueden sentir hermanadas también por el trabajo musical que están haciendo las compañeras Tlaui es una comunidad muy grande aproximadamente 10 mil personas con varias agencias creo que tiene ocho y creo que justamente esas organizaciones esa organización política que Tlaui tiene pues se presta también a que pues entre tanta diversidad pues no podamos o yo no pueda quizá cachar el sentir de todas las compañeras de alguna otra manera creo que también coloca a Tlaui como una comunidad pues no como como principal o peonera precisamente en ese trabajo de las compañeras también como un momento en que otras compañeras de otras comunidades pues llegan a Tlaui con la intención de integrarse a la banda a la banda de música yo creo que pues parte de eso parte de también de que Tlaui pues se empieza a conocer con esa bandera de mujeres dentro de dentro de la música porque ahorita con lo que he rastreado la primera por ejemplo tubista es de Tlaui y no hay otras compañeras ejecutantes de ese instrumento en la en la región o en la parte zapoteca entonces yo creo que también tener como estos referentes dentro de tu comunidad pues puede ser que que haya ese impulso yo las las felicito mucho a mí me gustaron mucho todas hablan muy bien ordenan muy bien y estructuran muy bien sus ideas yo hice un comentario o sea saqué mis notas ya pero no ya no da tiempo pero en general excelente y las felicito mucho y los felicito mucho gracias nada más como comentario final para todas las y los ponentes el observatorio coyuntural antropológico tiene abiertas las puertas está son 96 especialistas en todas las disciplinas antropológicas si tienen algún interés de acercarse a ellos estamos abiertos para ustedes así como los tuvimos para el congreso entonces si tienen dudas Raquel es parte del observatorio tiene asesorías preguntas lo que sea pueden acercarse con nosotros gracias gracias al observatorio gracias